partieron por los palos temporal de amor en la delantera en el segundo legato tercero Perucho Peña en la cuarta ubicación por fuera Bonita Flor pasa tercero cuarto queda Perucho Peña en el quinto Alhaja en el séptimo truco cincuentos octava Vicaria Amelia noveno a los vallenegritos último lugar es para All Full Days Siamu Furi última india dorada dos cuerpos en la curva y entran a tierra derecha temporal de amor en la delantera mantiene dos cuerpos segundo legato en el tercero subió el Mari y Pepa cuarto por fuera Alhaja quinta Bonita Flor sexto Trucos y Cuentos octava por el centro Vicaria Amelia pasa al tercero último doscientos en la delantera temporal de amor por los palos el Mari y Pepa pasó al segundo lugar tercero legato cuarto por fuera Vicaria Amelia temporal de amor cuerpo y medio segundo por el anterior el Mari y Pepa temporal de amor mantiene el primer lugar cuerpo un cuarto un cuerpo gana por tres cuartos cuerpos segundo queda el Mari y Pepa tercero el Full Days cuarto legato quinto Trucos y Cuentos en el sexto la Valle de Greta séptimo Vicaria Amelia octava por fuera hace lo que quieras la buena Nambra quédense Malaja un décimo Perucho Peña último lugar es para Siamu Furi india dorada y en el último Bonita Flor y en el segundo lugar es para Siamu Furi partieron por los palos temporal de amor en la delantera en el segundo legato tercero Perucho Peña en la cuarta ubicación por fuera Bonita Flor pasa el tercero cuarto queda Perucho Peña en el quinto Alha sexta por fuera Nambra en el séptimo Trucos y Cuentos octava Vicaria Amelia noveno a los Valle de Greta te hacen más lo que quieras último lugar es para All Full Days Siamu Furi última india dorada dos cuerpos en la curva y entran a tierra derecha temporal de amor en la delantera mantiene dos cuerpos segundo legato en el tercero subió el Mari y Pepa cuarto por fuera Alha quinta Bonita Flor sexto Trucos y Cuentos séptimo Anamber que octava por el centro Vicaria Amelia pasa al tercero último 200 en la delantera temporal de amor por los palos el Mari y Pepa pasó al segundo lugar tercero legato cuarto por fuera Vicaria Amelia temporal de amor cuerpo y medio segundo por el anterior el Mari y Pepa temporal de amor mantiene el primer cuerpo un cuarto un cuerpo gana por tres cuarto cuerpo segundo queda el Mari y Pepa tercero el Full Days cuarto legato quinto Trucos y Cuentos en el sexto la Valle de Greta séptimo Vicaria Amelia octava por fuera haz lo que quieras la buena Anamber quinta décima Laca un décimo Perucho Peña último lugar es para Siamu Furi India Dorada y en el último Bonita Flor le'argué extrapolado